Acá mi amor, ey, acá, mira, ¿ves acá? ¿Sí ves esta silla? Es para ti ¿Qué? No puedes pasar, da la vuelta, da la vuelta, eso, pues sí, aquí, ahora súbete acá, acá No te voy a cargar, tú puedes subirte, órale, una, dos, tres, súbete Y dale que para allá, ¿por qué para allá? No mi amor, ahí no entras, aquí, ven acá Acá, aquí ven, de este lado, es la vuelta, me estás poniendo en vergüenza, mira, ni siquiera si estoy saliendo cuadro Acá ven, te voy a cargar, pues floja, huevona Ahí está, ahí, listo, muy bien, ahora así te tienes que quedar por una hora ¿Cómo estás? ¿Lo sabía? Comunícame cualquier cosa, eh Aquí, aquí ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Díaz y mi nombre es un nuevo video Bro Ey, no Este video es uno de los más complicados que vamos a hacer ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien? Así está bien, está bien, dale la espalda, como quieras Ok Bueno, pues el video del día de hoy Estamos de vuelta en esta sección anecdotario En donde saben que les cuento historias que me han pasado O historias que le han pasado a alguno de mis amigos cercanos que salen en mis videos Y pues les contamos básicamente, ¿no? De qué trata esta historia Como ya se pudieron dar cuenta, el día de hoy la historia habla sobre Lilo Lilo es tal vez, si alguno ha visto mis últimos videos Pues por ahí ya habrá visto de vez en cuando a cierta criatura acercarse en las tomas De muy mala manera, que me incluyo No, mi amor, voy a trabajar Al lado, que lo que quería, mi amor, estoy ocupado, preciosa, hermosa Al fin del franco, es de que él habla Mi amor, preciosa, tengo que trabajar Pues era nada más y nada menos que Lilo, mi perrita Y es, como pudieron ver, algo tímida ante la cámara Que no quiere verlos Oye, amor Lilo Te están viendo las personas Y es una falta de educación que tú les des el culo Ok, ya, te sigo queriendo Entonces, el chiste es de que Les quiero contar en esta ocasión Pues cuando adopté a Lilo Así que, pues, vamos aquí rápido No vamos a tardar mucho Tengo por aquí los puntitos que les quiero ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Los puntos que quiero como que contarles De Lilo, ¿no? Y pues resulta, vamos a empezar contándoles El por qué quería yo un perrito La verdad es que yo toda mi vida He tenido mascotas A lo largo, pues sí, de mi vida, ¿no? Entonces, he tenido mascotas He tenido conejos He tenido tortugas He tenido perros He tenido, inclusive, hasta un chivo Literal Este... Oye, tengo con la compu, ¿eh? Porque vos no la vas a pagar, ¿verdad? Si le haces algo Entonces, resulta que Este... Mira, allá están ellos Allá están Saluda Lilo Are you okay? ¿Estás bien? Pero la verdad es que mis perritos O sea, todos los que he tenido Por ejemplo Tuve dos Este... Bueno, cuando yo estaba muy pequeño Yo tuve una... Bueno, no tuve Porque no me la compraron a mí Ya era de la familia Sino que cuando yo estaba En pañales todavía ¿Qué amor? ¿Me quieres dar un beso? No, o sea ¿Cómo estás? Yo también te amo Yo también te amo Pero quisiera que me ayudaras Cooperando en este video Mira, ya te estás cayendo ¿Qué te parece Si te doy la vuelta? Ay Lilo, eres un... Eso Así que... El chiste es de que Yo cuando estaba muy pequeño En pañales Literal Tiene una perrita Que se llamaba Pues ya falleció Obviamente Ya tiene años Se llamaba Pecas Y luego tuvimos otra Después tuve otros dos perritos Bueno, sí No, dos perritas Perrotas Era una pastora alemán Se llamaba Nala Falleció de viejita Y Falina Que también falleció de viejita Entonces Yo desde que Pues prácticamente Me he hecho un poquito más Responsable Mis papás se estarán burlando En este momento También mi hermana Pero Yo desde cuando le digo A mi mamá ¿Sabes qué mami? Yo soy lo suficientemente Adulto Maduro Responsable Hombre Vaya Este ¿Cómo dirían por ahí? Independiente Estoy viendo la risa De mis papás Pero yo decía ¿Sabes qué mamá? Yo quiero una perrita Mi mamá la verdad Es de que Conociendo la reputación De mi hermana y mía Que dice que Cuando éramos pequeños No éramos tan responsables No sé por qué dice eso O sea La verdad Desconozco por qué dice eso Agarra la caja de cobles Y me hace así para pegarme Y donde hace así La caja estaba bien Nosotros siempre fuimos Personas muy maduras No era muy fácil Que ella aceptara Que yo tuviera una perrita Entonces yo le dije ¿Sabes qué mamá? Mira un día Yo te voy a llevar Como un perro a la casa O me corres a mí O a ver qué haces Y pues me iba a correr A pesar de que Le me dijo ¿Sabes qué? Está bien Pero si no entrenas A tu perrita O sea Si no le enseñas Que debe hacer afuera del baño Que debe no estar Sorinando la casa Y no subiéndose a los sillones Robiendo las plantas Y todo eso Pues te dejo tenerla Entonces yo dije Va Sopas Acepto Halo Entonces resulta que Pues literal Estaba con amigos Preguntando Oigan Alguien tiene un perrito Que adopte O no sé Alguien que sepa Alguien que esté dando Publicación En la que apareció La foto de esta señorita Llamada Bueno Real Su nombre Cuando estaba Con los otros dueños Se llamaba Muñeca La verdad A mí En lo personal No me gusta En lo absoluto Ese nombre Tranquila Ya sé Por eso te cambié El nombre Te gusta más Lilo ¿No? Y aquí resulta que Pues me mandó la foto Y yo me enamoré Literal Al ver la foto Oh ya lo sé Ya sé Mi amor Ya sé ¿Qué es que te das Que la panza? El literal Me enamoré Cuando vi a Lilo Bueno En ese entonces Muñeca Y pues este Aquí va la parte Más chistosa Yo literal Comento la publicación De esta persona Que estaba informando Sobre la adopción De Lilo Y yo le digo Sabes que Yo quiero la perrita Que tengo que llenar O cuál es el proceso Y todo ¿No? Entonces resulta Pues la chica Se llama Berenice Me manda una solicitud De adopción En la que Yo tenía que llenar Y contestar Ciertas preguntas Entonces Lilo Contesté las preguntas Estuvo muy gracioso Ya sé Es que Tengo que contarlo Ahí está Escuchando Pero Entonces Resulta que estas preguntas Aquí quiero que vean El tipo de preguntas Que eran Y la forma en la que Yo contesté Y por la forma en la que Yo contesté Luego estaba yo con Jaime Justamente el día Que llené la solicitud Y decía Güey No te la van a dar Por las preguntas Las respuestas más pendejas Que viste Entonces No me acuerdo exactamente Ya no tengo la solicitud Pero Tengo aquí Algunas preguntas Que yo recuerdo Y que decía Así Háganse Para que sea una idea Decía una de las preguntas Si hay un bebé En la familia A donde va a llegar En la perrita O sea en la casa ¿Qué harías? Yo contesté Nada Porque no hay bebé O sea porque no hay bebé Aquí en la casa Y la siguiente pregunta decía ¿Qué haría si llega Un bebé a la casa? O sea si Por azar es el destino Aquí llega un bebé O sea a vivir ¿No? Y entonces yo le contesté así Nada Porque le aseguro 100% Que no va a llegar Ningún bebé A esta casa Ya sé Ya sé que mi respuesta Fue muy tonta Pero o sea literal Así se lo contesté O sea nada Porque le aseguro 100% Que ningún bebé Va a llegar a vivir A esta casa Porque la verdad Es que no tengo planes Que un bebé Llegue a esta casa Ya si ya No tranquila No va a llegar nadie Solo tú serás La única reina De esta casa ¿Ok? Entonces este Ya contesté yo eso ¿No? Y luego dice Este ¿Qué le daría De desayunar? Ya tranquila ¿Qué le daría De desayunar? Y yo contesté Pues en un día Donde hay mucho dinero Le puse así Salud En un día Que está bien La quincena Le daría Le prepararé Unos huevitos Con jamón Con salchicha Tal vez un poquito De arrocito Total Le hice todo Menú bien cabrón O sea Literal De restaurante O sea Así se los pongo Entonces Mis respuestas Están medio extrañas Que yo dije yo Wey capaz Y no me la dan O sea Real Dije yo No creo que me la den Porque lo veo Tan Mis respuestas Tan No sé Extrañas Que dije yo Este wey Van a decir Este wey Está jugando Bueno Resulta que después De eso Resulta que inmediatamente En esa misma noche Están allá afuera No los vas a alcanzar ¿Qué quiere? Va a atravesar la pared O sea No puedes salir Están en otras casas Son perros Como tú ¿Si entiendes eso? No No vas a ir Porque no puedes Atravesar Los perros Me mandaron mensaje Y se hizo todo El proceso rapidísimo Y que me dijeron Casi casi Brother Te la vamos a dar Y yo me quedé Como que No mames O sea Literal Real Si quería el perrito Pero no me imaginé Que si me lo fueran a dar O sea Es como de que A veces que dices Pues lo voy a llenar Pero dudo que me lo den Porque además Mi casa no es como Que sea una mansión Es una casa pequeña Entonces Tal vez a veces Muchas veces Por eso no dan a los perritos Porque quieren que estén En un lugar demasiado Demasiado amplio Entonces Pues la idea Mi casa es pequeña Entonces dije Yo no creo que me la den Pero Oh sorpresa Me dice la chava ¿Sabes qué brother? Te la vamos a dar Entonces resulta que El hilo Prácticamente Si tú mi amor Este Pues quedamos el día Llegamos a la veterinaria Y pues me dije Ah cuando la vi Dije yo Me está cayendo el 20 Que no mames Si me la van a dar Y era como de que Estaba muy feliz De verla Porque Nomás miren esta cara Hermosa Preciosa Y eres hermosa ¿Lo sabías? Eso Pues prácticamente Ya cuando Pues me la entregaron Y todo Yo ya Un día antes Yo vido con mi hermana Con el perrito A comprar Tu camita Que está allá Y sus platos O sea le compré Su cama Le compré Sus dos trastes Uno para Uno para comida Su correa Todo O sea le compré O sea vino aquí Como reina la señora O sea Te complazco bastante Y lo sabes ¿Verdad? Y pues ya Aquí entra la parte curiosa Y es de que Una vez que llegó O sea no les miento Lilo es súper obediente Ah no les he dicho El nombre de Lilo Nosotros tenemos Una tradición En la familia De que cualquier mascota Que llega a la casa O sea sea perrito O sea un pajarito Una tortuga Todos nuestras mascotas Reciben el nombre De un personaje De Disney Y eso fue por mi mamá A mi mamá le gusta mucho Disney A nosotros también Y creo que ahí lo sacamos Y que cada animalito Que llega a la casa Recibe el nombre de Disney Hemos tenido animalitos Por ejemplo Mis perritos Que fallecieron de viejitas Una se llamó Nala Como la de la esposa La novia de Simba En El Rey León La otra se llamó Falina Que era una Creo que es un personaje También No me acuerdo que película Se me olvidó Bueno Pero hemos decidido Tenido Tuvimos una vez Un Beagle Que se llamaba Pongo Lilo Ya saben De Lilo y Stitch Estábamos pensando Inclusive Jaime Nos ayudó con mi hermano A elegir el nombre Y entre los tres dijimos Pues Lilo le queda bien Y pues Lilo Te bautistas O no ¿Te gusta tu nombre? La neta O sea Puedes decirlo aquí No pasa nada No me vas a sentir mal Dilo ¿Te gusta Lilo? Uy Esa mirada hacia abajo Creo que Ey ¿Te gusta Lilo? Tú me dijiste que sí te gustaba Oye ¿Por qué no me estás mirando? ¿Si te gusta no? ¿Si? Mueve la cabeza Así No Era hacia arriba Ese chiste de que Lilo le quedó Y pues así se llama ¿No? Entonces Aquí les decía O sea El primer día que llegó Lilo O sea Real Es súper obediente Se los juro O sea Si yo le digo ahorita a Lilo Trae un vaso de agua Lo trae Lilo Lilo ¿Puedes ir por un vaso de agua A la cocina y trámelo? Ok Tampoco es sagrado Pero Este Si es muy inteligente O sea Real yo le dije Oye Lilo Vete a acostar a tu camita Y se iba a acostar O sea Eso si es neta O le decía a Lilo Este Ve con María O sea Mi hermana Y iba con ella O sea Así de eso Ay Que bonita Que sabe que te estoy presumiendo ¿Verdad? Pero cuando te des pipí ¿No? Porque A pesar de que Una vez y se me hizo pipí Este aquí adentro No le regañé feo Obviamente Le dije Lilo ¿Qué te pasa? O sea Bro Estamos en la cuerda Aflojado Te vas tú Me voy yo Nos vamos los dos Obvio me voy contigo Si nos sacan a los dos De esta casa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Este El chiste de que es muy obediente Y de hecho Mi hermana me decía O sea Güey Te sacaste la lotería Porque no la tuve que entrenar Como tal De que tienes que hacer afuera O avisa cuando quieres salir O sea Ella superavisa Es rarísimo Es rarísimo De verdad rarísimo Que se haga pipí O popó aquí adentro O sea De verdad Es muy inteligente Eso sí Es pleitista Con los otros perros Además no poder Porque O sea Se cree un Doberman O sea Real le he salido Varias veces con ella Y se le pone al tiro A perros Que le duplican La estatura O sea Ella cree que es un Rottweiler Pero cuando se quita La correa Eso sí Ahí le baja O sea Es como de esas Que tiran aceite O sea Tipo Se pone al mismo Con la correa Se la quita Es como Que O sea Ella se queda Quita ¿Verdad? La neta Hay que aceptarlo ¿Tú qué opinas? Y pues bueno Y prácticamente A grandes rasgos Esa es la historia Del hilo De cómo la adopte ¿Verdad? Por eso es hermosa Pero creo que sí Algo que Y se me ocurrió En este video Hacer Fíjense que A ver Hay uno Hay una Bueno En TikTok Hay un TikTok Que se utiliza Justamente para los perros Nunca lo he hecho Con el hilo Vamos a utilizarlo Hay un video En TikTok Que tú real O sea Tú literal Lo que haces Tienes que poner Este O sea Grabar a tu perrito Con el audio Que trae el TikTok Y trae como unos sonidos De juguetes Que según esto Pues llama la atención De los Este A ver Tranquila mi amor De los perritos Que lo escuchan Y que este A ver qué tal reacciona Nuestra querida Lilo A ver Lilo Vamos Te voy a grabar Y es más Voy a subirles el TikTok acá Yo lo voy a subir Ahorita en este momento Pero ustedes ya lo van a estar viendo En pantalla del TikTok Entonces vamos a ver Qué tal aparece Vamos a ver Lilo ¿Lista? No sé si va a funcionar Con ella Esperemos que sí Y pues a ver Lilo Si tienes un perro Sube el paloma Para ver cómo reacciona Ante estos sonidos Ay mi amor Esa es hermosa En este instante Vamos a poner Lilo Literal así Ya sin nada Publicar Bueno Ustedes están viendo El TikTok Ya lo vieron Yo lo acabo de subir Literal ahorita Este No manches No creo que van a reaccionar Qué bonito Ya Me jodan Bueno Tengo otro Entonces Ahora Les voy a mostrar Aquí Quiero Hacer otro experimento La verdad Nunca he hecho este tipo De jueguitos con ella O sea Sí jugamos Ahorita le voy a decir Cómo jugamos Y vamos a ver Voy a poner Ladrido De perros Vamos a ver Qué tal reacciona Ahí les va Uno Dos Tres Es la Es la Es la Es la Es la compu Mi amor Es un sonido A ver Espera Ya lo paré Ya lo paré Ya 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 Tranquila Tranquila Un arma secreta Que Lilo Estoy seguro Eso O sea Se va A ver ¿Lista? Ok Guardado Ustedes O sea No lo están viendo Pero Lilo Tráelo para acá Ve mi amor Uy Qué hermosa presión Ay ¿Qué es la chingada? No me lo quiero dar A ver A ver Dámelo Tráelo para acá A ver Ahí está Ok Suéltalo Tienes que dar Ok ¿Lista? Allá va Ay Qué hermosura Pesosa Qué hermosa Ve mi amor Dámelo Dámelo Es que ¿Saben qué tiene? Que no me lo da O sea Miren Miren Me hace la jugada Que me lo va a dar Y no me lo da La condenada Y por eso es que a veces la engaño Sí Así que se los digo Es súper inteligente Es súper juguetona A ver Dámelo Miren Miren Te van a ver Miren Lo agarro Háganme cuenta Miren Chequense esto O sea Fíjense cómo Me hace la finta Que me lo va a dar Chequense Miren Se lo voltea La desgraciada Bueno ¿Qué opinan ¿Qué opinan ustedes? Comentenme si quieren Que le abro un Instagram A mí ¿Tú quieres un Instagram? ¿Te gustaría un Instagram? Un Instagram Es donde subes fotos ¿Ok? O sea Haz de cuenta Que puedes publicar fotos Las que tú quieras Y vas a platicar Con perros A lo largo del mundo Ok Está bien Bueno Ese se vio el día de hoy Es porque les haya gustado Y pues como reflexión Neta Un perrito Es Denle mucho amor Si tiene su mascotita Porque son tan nobles Los perritos O sea De verdad ¿Verdad que eres noble? ¿Verdad que sí? 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 Sí Tengo que lavar Te lo sé El triste es de que De verdad Si tienen una mascota En casa De verdad Ámenla muchísimo Porque son tan nobles O sea De verdad Los perritos son El Vaya El mejor amigo Del hombre Y de verdad Créanme que hay días En los que a veces Me bajoneo Porque pues Por cosas no personales Y Lilo sabe Cómo hacerme Sonreír Cada que llega A abrazar O sea Que lo abrace O que Tú llegas Con su huesito A que quiere jugar O sea Sabe cómo Hacerme sentir mejor ¿Verdad que lo haces? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? 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 Ahí va a ver Entonces mi amor Eres la más hermosa Preciosa niña Del mundo Hermosísima Princesa Y este Tenemos cita en dos días ¿Verdad? El quiero al veterinario Porque tiene que ir Por una Este Estaba en un tratamiento Desde que inició Aquí en la casita Y pues ya terminó Así que tiene que ir A ver al doctor Así que Este Pues bueno Nada Ella es Lilo Espero que les haya gustado Este video Le doy Comentenme si quieren ver Un Instagram de Lilo Estaría interesante ¿No? Y pues Ya quieres ¿Verdad? ¿Ya te ha gustado? ¿Quieres ahí? ¿Con unos pernitos? Este Pero tienen que pasar Por mi supervisión Para saber si puedes salir Con ellos ¿Ok? No te puedes ir Con cualquiera Entonces Este Pues bueno Nada Eso es todo Por el video De hecho Que les haya gustado Por ahí van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Si gustan Y pues Siempre decimos Bro ¿Cuál es el video? ¿El nombre? Siempre salgo Venga amor Vamos a jugar ¿Cuál es el video?